hola hola gente saludos bienvenidos estamos en la continuidad de este curso sobre la creación de una página web fotográfica estamos en el vídeo número 24 y vamos a crear la página para las sesiones fotográficas como ya hemos trabajado en un diseño en lo que fue el vídeo número 22 ahora simplemente es copiar el estilo y sustituir datos únicamente entonces yo me voy a ir a páginas y aquí busco la que se llama sesiones fotográficas con control más clic ahora en una nueva pestaña como ve ya es bastante rápido bueno aquí me dice editar con el tema building y esto es porque yo había hecho unas pruebas por eso es que me aparece aquí pero no importa le doy en en abrir y me aparece lo mismo ustedes no tendría que aparecer le fueron unas pruebas que yo hice le doy construir desde cero y aquí igual me aparece esto pero como yo no quiero agregar nada simplemente le doy en el más del azul y aquí en secciones le doy añadir desde biblioteca diseño de paquetes listo elimino el de arriba y nada más sustituyo de lo que ya hemos hablado esto sería la página se llama sesiones sesiones fotográficas y aquí simplemente paquetes sesiones foto fotográficas este esto es importante que ustedes lo manejen aquí de hecho este texto debería ser más extenso por un tema de SEO y y posesionamiento web eso ya se los dejo de tarea a ustedes esto es importante aumentar ese texto ven que aquí yo voy a agregar este sin embargo es recomendable que ustedes aumenten ese texto lo que voy a hacer es lo siguiente voy a sustituir y recuerden que en el documento tenemos aquí un ejemplo de cómo serían las sesiones vean este embarazo voy a copiar el contenido copiar y voy a pasar esto para acá dice que tiene un precio vamos a irnos aquí sesión embarazo y el precio que les pongo como referencia 80 dólares y aquí pongo el contenido estamos bien voy con el segundo y este otro sería este de un paquete familiar sesión familiar sesión familiar y con un precio de 110 dólares y nada más voy a eliminar esto para sustituir y vengo con el último que sería este y sería en mi caso ya ustedes pueden aumentar esto la pueden poner sus propios paquetes este otro sería sesión corporativa sesión corporativa exacto y yo le puse un precio aproximado de 60 dólares suponiendo que sea individual bueno ya ustedes sabrán yo cobro yo tengo mis precios ya ustedes verán cuáles aplican estos de hecho no son los míos y le daría en listo y listo ahí básicamente ya tenemos la página no tenemos nada más que cambiarle digamos que en cuanto a contenido ni en cuanto a lo de responsive si le vamos a cambiar esto de el fondo nos diríamos aquí a imagen y nos vamos por acá quiero buscar un estilo este que está acá me parece bien sesiones fotográficas y aparece de este lado yo voy a tirarlo hacia abajo pero hacia la arriba abajo a la izquierda centro abajo a la derecha ahí y le doy ok ahí estaría perfecta y nada más como un tips y supongamos que ustedes tengan más de tres sesiones como haríamos para seguir trabajando en un mismo diseño sin alterar simplemente aquí a esta sección más bien a este módulo entendamos que es cada uno de ellos esto es módulo fila y secciones entonces que haríamos simplemente le daríamos en duplicar módulo vean lugar aquí en duplicar y básicamente volveríamos a lo mismo ir sustituyendo datos contenido precios y demás ya no tendríamos que trabajar en lo que es el diseño y de esa forma yo le doy aquí en guardar y le doy en salir del constructor visual y si ustedes ven aquí estoy en las sesiones fotográficas que es este perfecto y aquí vemos los demás paquetes que ofrecemos y de esa forma vamos avanzando cada día más para finalizar con este curso sobre la creación de un sitio web fotográfico y así hemos llegado al final espero les haya servido nos vemos a continuación como vieron fue bastante rápido